Quisiera volver a tocar ese cuerpo sin criterio que envolvía Me frustra saber que duré todo un tiempo con tus inéditas mentiras Pero todo hace tiempo acabaste con lo poco que sentía Sigue hablando en tu pueblo que en tu corazón mis esfuerzos no valían Pero es bueno saber que ya tú me sacaste de tu vida No te preocupes yo te saqué de la mía Quisiera devolver el tiempo para sacarte desde aquel primer momento Tú me sacaste de tu vida No te preocupes yo te saqué de la mía Si hubiera máquina del tiempo para no darte ese aquel cruel primer beso Ya de iluso y concurso pensé que contigo ganaría la lotería Pero siento que al irte gané Por mi madre que mi abuela lo decía Pero todo a su tiempo acabaste con lo poco que sentía Sigue hablando en tu pueblo que en tu corazón mis esfuerzos no valían Pero es bueno saber que ya tú me sacaste de tu vida No te preocupes yo te saqué de la mía No te preocupes yo te saqué de la mía Quisiera devolver el tiempo para sacarte desde aquel primer momento Si hubiera devolver el tiempo para no darte ese aquel cruel primer beso Si hubiera devolver el tiempo para no darte ese aquel cruel primer beso Para sacarte desde aquel primer momento Supre lo son el mismo No te preocupes yo te la púsper del tiempo para no darte este aquelưởST No te preocupes lo estás No te preocupes yo te preocupes yo te preocupes ya Solo te preocupes lo estás ¡Túbalo! ¡Aló! Pachá, ¿cómo te sientes, Pachá? Aquí estoy con Jordi Sanz, hijo de Anthony Santos. Nosotros te agradecemos que él vaya a el programa, comparte en el programa, pero tú sabes algo, ¿verdad? Que él ha hecho su carrera solo. ¡No, M-D-O en su carrera! ¿Qué le haces? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Él me debe su carrera, es ingrato, malagradecido, yo la hice a él y al padre de México. ¡Tachá! Pero dime a ver, ¿cuándo fue eso? Que yo no lo sabía. ¿Eh? ¿Cómo que no lo sabía? ¿Cuándo fue eso? Pues yo no me acuerdo de nada de eso. Bueno, pregúntale por qué tu papá está enojado con Anthony y Romero Santos, porque le pediste que tú grabara un tema con él y se hizo el loco. ¿Cómo? Yo no sabía eso tampoco Vaya, vaya No busca más problemas ¿Te deba la carrera de él sí o no? Me la debe Jordi ¡No, no! ¡Seguimos! Estamos en buena noche Aquí está Jordi con nosotros